Y seguimos hablando del estrés, que era aquello que nos afectaba tanto emocional, físico como psicológicamente. ¿Qué tenemos que hacer para poder combatir este estrés y mejorar nuestra calidad de vida? Principalmente tenemos que hacer una actividad que nos lleve a descargar y eliminar todas las toxinas. Puede ser un ejercicio físico, salir a aprender, salir a andar en bicicleta, salir a caminar, salir a correr o hacer cualquier cosa que nos guste durante el día. Acordate que el día tiene 24 horas, 23 horas y media te podés dedicar a dormir, a trabajar, a cuidar de tus hijos, a cuidar de tu marido, a cocinar o a las tareas que tengas que hacer. Y media hora de tu día podés empezar a tomarla y dedicarla para vos, para poder empezar a ayudar a eliminar ese estrés. Por otra parte, entonces será por un lado la actividad física que ayuda a eliminar las impurezas. Por otro lado, un buen descanso también es fundamental. De 7 a 8 horas son fundamentales un buen dormir. No vale dormir sobresaltado o despertarse a cada rato. Eso o el colchón no está funcionando demasiado bien. Eso tampoco sirve para poder descansar. Y otra patita fundamental es una verdadera alimentación. ¿Qué vas a hacer? Primero vas a empezar a incorporar apenas te levantes una fruta en ayunas. Una fruta en ayunas puede ser cítrica. Si no te gusta comer una mandarina, una naranja, un pomelo, podés hacer un juguito. O podés comer una manzana con cáscara, una pera, un durazno. Cualquier fruta podés elegir, salvo la banana o la uva que tienen demasiada azúcar. Puedes elegir otro tipo de fruta y comerla apenas te levantes. Eso que va a hacer, te va a aportar fibras, vitaminas y minerales tal cual las necesita tu organismo. Entonces lo va a afrontar y va a aumentar las defensas para que vos estés listo para salir a trabajar y demás. Por otro lado, te va a ayudar al movimiento intestinal. Las vitaminas y minerales te van a dar mayor energía. Y eso va a hacer que vos tengas y mejores tu humor rápidamente. A media mañana podés elegir, recién podés empezar a desayunar con un vaso de leche si querés. Esa leche tiene que ser descremada. Acordate que puede ser a media mañana con un pedacito de pan. Y a la hora del almuerzo podés elegir alguna porción de verdura. Las verduras contienen muchas vitaminas y minerales que son las que verdaderamente necesitas. Tienen que ser tres verduras en el día. Puede ser en alguna ensaladita o en algún salpicón. Cuando te sientas medio bajoneada, trata de no comer cosas muy pesadas o que requieran demasiada digestión, como son las carnes, los pollos, las grasas, que requieren estar mucho tiempo en el estómago y tardan en digerirse. Elegí cosas que sean un poco más frescas. Por ahí si hace frío podés elegir vegetales, pero que sean salteaditos, o en cazuelas, en guisos, para poder incorporar más vitaminas y minerales. ¿Es posible poder incorporar complejos de vitaminas y minerales? Sí lo podés hacer también, pero es recomendable las vitaminas de un fruto, de una legumbre, de una verdura, porque son tal cual el organismo las necesita. Acordate que los lácteos tienen que ser descremados, que no tengan demasiada grasa. Tu porción de leche no te puede faltar en el día. O una porción de yogur o de queso. Tenés que empezar a ver y a empezar a observar qué es lo que estás comiendo verdaderamente que te puede hacer perder el equilibrio de todo lo que estás comiendo durante el día y si te están faltando algunas vitaminas o te están faltando algunos minerales. Puede ser gordito, pero podés tener algunas carencias de nutrientes. Y esas carencias pueden provocar el estrés y el estrés provoca otro tipo de enfermedades y así se hace sucesivamente una cadena que no termina más. Por eso una buena alimentación equilibrada va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y a medida que nuestra calidad de vida mejora, también mejora nuestro humor. No existen las personas malas y no existen las personas estresadas, que tienen tanto estrés que contestan de una mala manera o que contestan mal. Son personas que están demasiado estresadas y cuando empiezas a contestar mal o tengas un mal humor bastante importante, empecé a hacer algunas de las cosas que te dije. La alimentación, un buen descanso o alguna actividad que haga eliminar todas tus toxinas. Como siempre ya sabés que podés escribirme a patricia.copatorres.com.ar que para mí es un placer responder a tus preguntas. Nos vemos en el próximo programa aquí en Guapas. ¡Guapas!